Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa Una noche un poco loca, pa' ver cuándo se repite Tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite Quédate un par de horas, pero si quieres irte Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, te quiero de nuevo Mateo no sabes eso, tú sabes eso Me tienes preso en el proceso, es que tú me encanta, te lo confieso No le gusta a estos labios traviesos Mi baby está más dura que una muralla Yo no olvido aquella noche que lo hicimos en la playa Hoy en la pulgada es la pantalla, guerrera es batalla Quiero estar contigo mami, por favor no te vayas Tú de aquí ya no te mueves, ya mire en el cel el weather Y va, y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de aquí ya no te mueves, ya mire en el cel el weather Y va, y parece que ya llueve Vuelve a la cama, ve Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, te quiero de nuevo Hoy buenos días guapa, que noche la de ayer Dime que tienes ganas de comer Te hago café y luego vemos qué hacemos Pero seguro que a la cama volvemos No sé pa' qué te vistes, pa' que luego te desvista Quiero recorrerte y yo soy tu turista Tirada completa de modelo de revista Si te vas te llevo, yo soy tu taxista Y tú de aquí ya no te mueves, ya mire en el cel el weather Y va, y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de aquí ya no te mueves, ya mire en el cel el weather Y va, y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, no te me lleves todo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Cuando me miras, te quiero de nuevo DJ Mati, rompiendo la pista